La clínica de salud ubicada en la colonia Indeco Cebadilla carece de personal médico, servicio de medicamentos y presenta contaminación de aguas y problemas de basura. En pleno patio se observa cómo hay botes llenos de agua sucia y basura a punto de salirse de los contenedores. La clínica atiende a la población de la colonia Nuevo Mundo 1, Fuerza y Progreso, 16 de septiembre, Morelos, Salinas de Gortari, Hierbabuena, Universo, Proletaria y Doroteo Arango. El lunes a viernes en el turno matutino y vespertino. En un recorrido se observan cartulinas pegadas en las que indica que las consultas están suspendidas sin explicación alguna, por lo que mucha gente que tenía cita desde varios días atrás tendrá que esperar para ser atendida. En el consultorio del licenciado en nutrición Sergio Alberto Gutiérrez Cadena, quien trabaja en el turno vespertino, se puede leer una cartulina donde el especialista especifica una serie de instrucciones para obtener una cita. Pero también se lee cómo los pacientes expresan su molestia, ya que dice tan exigente y nunca está. Pero por cuestiones de medicinas, sí, pues les mandan sus medicamentos, pero hay medicamentos carísimos que ni en el seguro los están dando. Entonces hay personas que se molestan porque les dan sus recetas médicas. Entonces, pues es lógico que si el gobierno no está dando al seguro que son derechohabientes y más o menos acá no lo van a dar tampoco porque es seguro popular. Antes no se existía lo que es médicos, medicamentos gratuitamente porque no estamos pagando mensualidad. De acuerdo al personal de trabajo que por cuestiones de seguridad omitieron sus nombres, a las mañanas es cuando más personas se quedan sin consulta, puesto que solo atiende un doctor cuando deben estar dos en servicio. Deben atenderse 42 personas, pero solo se atienden 20. Por otra parte, el director de este centro de salud, que depende de la jurisdicción sanitaria número 7, Pedro Aragón Villatoro, tampoco se encuentra en sus horarios de trabajo. La paciente Rosalinda Vázquez de la colonia El Paraíso dijo que han padecido de falta de medicamentos, pero esta es cuestión del gobierno al no proveer a las clínicas de este servicio. No, a mí nunca me han cancelado nada y yo lo digo porque yo manejo más o menos como 40 personas de lo que son titulares y pues hasta donde yo sé, cuando es así, yo vengo a hablar con el director, el director salió ahorita y le vengo a decir, oye doctor, dame fecha para cuándo puede haber, ah no, da fecha, mamita ya vino un medicamento. Yo les explico a mi titular y las señoras, sí se molestan como cualquiera, pero acuérdate que todo es así, hasta en el seguro a veces no hay medicamento, entonces que es lo que tienes que hacer, si el enfermo es uno.